Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy te lo cuento en 5 minutos. Hoy traída por el viento tenemos Demon Wind, film dirigido por Charles Philip Moore y protagonizada por Eric Larson, Francine Lavency, Mia M. Ruiz, Rufus Norris, Stephen Quadros y Jack Bogle con una duración de 96 minutos del género terror fue estrenada en 1990. Esta historia tiene un principio como toda historia y esta empieza en 1931. Un cuerpo es quemado en una cruz. Una mujer llamada Regina está en una granja e intenta barricar una puerta desde donde más allá los demonios intentan entrar. Su esposo George se transforma en un demonio y la acaba matando. 60 años después tras el suicidio de su padre un joven llamado Cory, nieto de Regina y George y su novia Elaine junto con un grupo de amigos viajan hasta la finca donde ocurrieron los hechos 60 años antes para que Cory pueda averiguar qué pasó con sus abuelos y también con su padre. Vamos a la presentación. Tenemos a Cory, él es este, un Emilio Estevez mal. Elaine, su pareja y la chica sarcasmo. Del, el rubiales del grupo. Terry, la novia de Del y la ex de Jack que vendrá luego. Jack, el amigo leal. Bonnie, da la sensación de que está un poco a la moda. Will y Rina, aún no están pero se les esperan. Y algo más tarde aparecen los hermanos. Uno de ellos es Stacy y el otro es Jack y voy a dejar que estos hablen por sí mismos. Bueno, una vez presentados todos los participantes de esta aventura vemos como el grupo de amigos circulan en vehículos por unos páramos hasta llegar a una gasolinera, la cual Cory reconoce por haberla visto en sueños. La cosa es que se detienen y preguntan al propietario pero no quieren rellenar de gasolina sus depósitos y se larga. Entonces todos se reúnen y Cory les cuenta que su padre se suicidó y todos deciden ayudarle. Averiguar qué pasó en ese lugar. Entonces vuelve a aparecer el viejo loco y les vuelve a advertir de que no vayan. Pero como no, no quieren escuchar sus palabras y el rubiales le vacila hasta que el viejo loco le saca una pistola y se la pone en la gana. En ese momento el rubiales ya no es tan chulito. El propietario les cuenta la historia macabra de la granja y parece no importarles mucho y deciden ir igual. ¿Por qué no? Bien, ahora viene un momento apoteósico y llegan los hermanos Stacy y Chuck en un descapotable azul con música a todo trapo hablando por un megáfono y disfrazados de macos. La cosa es que la novia del rubiales es la ex de Chuck. Del le tira una lata de cerveza vacía y empieza la magia donde Chuck comienza a lanzar patadas al aire haciendo que la lata no toque el suelo hasta que finalmente se la estampa en la cara. Entonces pasa algo indescriptible. antes de que empiece el primer round y es que Stacy tira una bomba de humo y aparece un conejo. En fin, no hay mucho más que decir. Connie se mete en medio y pone algo de paz y bueno siguen su viaje. Pero no, sin querer amenaje por última vez a Chuck y este saque del interior de su chaqueta una paloma, la paloma de la pan, que se caga en el chaleco del rubiales. Una vez llegan a la granja se encuentran una cruz con un esqueleto clavado en ella. Bueno, la cosa es que tampoco le dan mayor importancia. Hay un esqueleto en la cruz y ellos van a lo que van. De la granja solo permanece en pie la pared de la entrada con su puerta de madera. Nada más y nada menos. Y aquí viene lo curioso de esta granja. Al abrir la puerta se ve el interior de ella, aunque por la parte exterior no existe nada más que la pared. Que una pared que la rodea. Entonces Cory da la vuelta, pero sus amigos no lo ven. Entonces Cory y el grupo entran en la casa y empieza, por si no fuera poco, lo paranormal. La chimenea arde, los muebles son lanzados y salen huyendo del lugar. Van a sus vehículos pero ninguno arranca, así que deciden andar para poder salir de ese maldito lugar. Una vez se están alejando de la granja, ven una niebla acercarse y los devuelve delante de ella. La cosa es que aparecen tres niñas que parece que vengan de hacer la comunión. Del se pone a hablar con una de ellas y es lanzado por los aires. Bonnie, asustada, intenta huir pero es atrapada por otra de ellas y convertida en una muñeca reducida a cenizas. Jack pone cara triste y es lo máximo que Bonnie va a obtener porque los otros actúan como si nada hubiera pasado. Cory y sus amigos deciden quedarse a dormir en la granja esa misma noche. Buscando por las habitaciones, Cory encuentra unas dagas y un libro en una meseta de noche sobre la historia de ella y se ve que había un grupo de gente que eran adoradores de satán en esa época. Lo invocaron y desaparecieron tres niñas, las de la comunión. Y bueno, los adoradores murieron abrazados en la misma granja. Después de contar esa historia, todos a dormir, mientras los hermanos dijeron. Jack y Stacy que están mirando. Por la ventana ven una chica demonio, digo yo, que les enseña los pechos y bueno, deciden salir para ver qué tal. Se ve que los hermanos llevan armas, cómo no. Jack lleva un revólver y Stacy una escopeta. Ellos no salen de su casa sin ellas. La cosa es que empiezan a introducirse en el bosque y son rodeados por demonios zombies. En una de esas y no se sabe cómo, Stacy es herido por un demonio zombie y muere en plazos de su hermano Jack. Quedando ese solo, Jack empieza a luchar para sobrevivir. Que si un disparo por aquí, que si una patada por allá y al final acaba muerto como su hermano. Luego se despertan sus amigos, los ven muertos en la entrada de la granja y aquí la gran actuación de la ex de Jack. Bueno, al menos han mostrado algo más de empatía que con Bonnie. Al día siguiente aparecen Willy y Rina y ya son dos más para morir. Entre todos aseguran la casa con tablones y ya de noche, tanto del como Terry, deciden salir de la granja. Una vez fortificada, pues sí, deciden darse una vueltecita. Terry es convertida en demonio y acaba con Del bastante rápido. Esa misma noche el grupo sale de la granja que habían fortificado, claro que sí, y se meten en el establo. ¿Por qué? Pues no sé. La cosa es que la curiosidad mató al gato y en este caso a Terry. Así que a otra cosa. Y en el acto final de esta historia intentan huir, pero aparecen los hermanos poseídos que tumban a Willy y luego a Jack, agarrando a Elaine. Cory saca la daga y al parecer los hermanos se asustan y así el grupo puede huir y volver a la granja que habían fortificado para que no estrasen los zombies. Pero bueno, por supuesto, dejando tirado a Willy en el establo y olvidándose de él por completo, que es algo que tiene este grupito, olvidarse de los amigos. Una vez dentro, los demonios zombies salen del establo e intentan entrar, pero hay un hechizo que protege la granja, lanzando rayos hacia los no muertos. Entonces Jack decide ir a la parte de atrás de la casa y es herido cuando Elaine vuelve al dormitorio para recoger el libro y una daga aparece el demonio de Jack y se ve que anda algo tontorrón. Pero Elaine no está para jueguecitos, así que le clava la daga en la cara. Una vez todos los no muertos están dentro de la granja y a punto de comerse a Cory y Elaine, se escucha la voz del viejo loco de la gasolinera, con un atuendo de preindicador y dando un discurso. Así que todos los no muertos salen hacia afuera de la granja para escuchar ese gran discurso. Segundos después, los no muertos se introducen en forma de luz dentro del loco, convirtiéndose así en el mal personificado. Entonces vuelve a aparecer Moni, que quiere más protagonismo y es mordida por el demonio. La pareja se introduce en la granja y hacen un ritual, Cory se convierte en el salvador. Y después de enfrentarse al gran demonio se despierta, todos sus amigos siguen vivos y se ve que había sido todo un sueño, pero... pero no, todo era un engaño y en verdad sí que están muertos. La pelea sigue, Elaine lee un fragmento del libro y devuelve al demonio a las tinieblas de donde salió. Al día siguiente, la pareja arranca el vehículo, se aleja lo más lejos que puede de la granja llegando a la gasolinera. Allí les queda un último demonio, la sobrina del viejo loco, que acaban con ella mostrándole el libro. Se ve que le da pavor la lectura. Fin de esta historia. El entretenimiento proviene de lo cursi que es la película, desde actuaciones horribles hasta diálogos que provocan escalofríos, efectos hilarantes y un final que es absolutamente absurdo. Devon Win es una cantidad sorprendente de diversión. No está tratando de ser el ciudadano Kane. Es muy consciente de lo que es y juega con eso. No se toma a sí misma en serio, pero tampoco se siente como una comedia de terror. Parte Evil Dead, parte Demons de Lamberto Bava, parte La noche de los demonios, Viento del infierno se inspira en una colección de películas de terror muy superiores. Muchas veces obtendrás esa sensación de familiaridad ya que los demonios aquí son habladores y bromistas labran la gran mayor parte del tiempo. Demons Win es una película de terror de 1990 dirigida por Charles Philip Moore. Una película que es en parte gloriosa bondad de serie B, en parte un accidente de tren total, pero rematada con muchas escenas entretenidas. Mi valoración de Viento del infierno es de un 4 sobre 10. Todo el mundo encontrará algo que le guste de Demons Win. Ya sea la horrible actuación, los grandes efectos de maquillaje, el CGI cursi, la violencia sangrienta o el final loco de mierda. Hay tanto mal con Viento del infierno que empieza a sentirse bien. El ejemplo perfecto de una película de terror tan mala que es buena. Es terrible pero brillante. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.